Bienvenidos a Rumelina, lo explica todo. Para esta semana les traigo los libros que quiero leer este 2020. Así que, empecemos. En este video les voy a contar de cuáles son mis propósitos lectores del 2020. La mayoría son libros que ya tienen bastante tiempo en mi librero y que por alguna u otra razón no me decido a leerlos. Y otros son algunas nuevas adquisiciones que no tienen tanto, pero que por su tamaño o su complejidad como que siempre dejo para después y termino en simplemente nunca leerlos. Traté de hacer una lista realista porque la verdad no sé si vaya a tener tiempo de poder incluir todas estas lecturas en mi año lector. El año pasado leí 50 libros, mi propósito de este son 60. Así que puse que más o menos el 15% de esta lista fuera... 15 a 20% fueran libros de... Bueno, pues de estos propósitos, de libros que voy a mencionar en este video. Algunos ya se los he... Ya les he contado que son retos que tengo... Constantemente los menciono en videos cuando les platico de otros libros de que son libros que quiero leer o títulos que tengo pendientes. Y por eso voy a empezar con uno que hace poco les mencioné. Y es la trilogía del Señor de los Anillos de Tolkien. Este libro llegó a mi librero hace poco porque yo la verdad estaba esperando tener justamente esta edición para ponerme a leerlo. Y bueno, ahorita que ya la tengo yo pensé que luego luego la iba a agarrar o que luego luego iba a querer empezar a leerlo después de haber terminado El Hobbit. Pero no fue así porque como ven me impone bastante. El libro es muy extenso. Obviamente aquí ya vienen incluidos los tres libros de la trilogía. Pero son más de 1200 páginas que la verdad no sé si voy a poder. Probablemente no lo vaya a leer de un jalón. Sino que voy a leer uno un mes. Y a lo mejor dejo pasar un mes para empezar con otro. Probablemente si los lea como en los meses continuos. Así por ejemplo si empiezo en marzo sería leer un libro en marzo. Otro en abril y mayo. Pero si no me quiero saturar tampoco tanto de la historia. Porque si no creo que me voy a desesperar. La verdad no sé cómo vaya a ser. No sé si vaya a ser tan buena la lectura de que quiera leerme un libro tras otro. Pero bueno este es como uno de mis mayores retos para el 2020. Y no lo voy a dejar para el final. Probablemente lo vaya a estar leyendo en primavera o en verano. Pero sí. Bueno este ya les había contado hace poco que está entre estos títulos que ya me urge leer. Siguiendo más o menos la misma línea de fantasía. Tengo este libro de Brandon Sanderson que se llama El Camino de los Reyes. Siempre he querido leer algo de este autor. Pero sus libros siempre me imponen muchísimo por su extensión. Y también porque por lo regular se tratan siempre de trilogías. O de libros que tienen como varios títulos detrás. Que continúan la historia. Entonces a veces no me quiero comprometer con sagas o este tipo de historias que requieren tanto tiempo. Pero ya tengo un rato con este libro en mi librero. Se llama como ya les dije El Camino de los Reyes. Y creo que es parte de una trilogía si no me equivoco. Se llama El Archivo de las Tormentas. Y constantemente veo que los libros ya están escaseando en las librerías. Bueno los siguientes títulos. Entonces me urge ya empezar a leerlo. Pero por todos lados siempre veo muy buenos comentarios de Brandon Sanderson. Y eso me emociona mucho. El libro es bastante extenso. La verdad no lo he querido ni abrir. Pero creo que tiene aproximadamente como 800 páginas. Un poquito más. Y esa es la razón por la que lo he estado postregando tantísimo. Pero bueno este también quiero que sea parte de estos títulos que no pasan del 2020. Otro de esos libros que llevo postregando como 2 o 3 años. Es este que es El Mago de Oz. Y esta es una recopilación donde vienen las 5 novelas. En el mismo caso que en El Señor de los Anillos. No sé si leería las 5 novelas de un jalón. Porque igual no sé si me vaya a desesperar. Pero vean son bastante... Es bastante extenso. Supongo que las novelas no son tan largas. Porque si no el libro sería muchísimo más extenso. Y este tiene... Arriba de las 720 páginas. Aparte de que viene ilustrado. Pero amigo que me impone un poquito este libro. Más allá de la extensión. Es el que está en inglés. Y la verdad no me apuesto a ver cuál es la complejidad del inglés que se manejan en estas novelas. Así que eso es lo que me ha detenido a empezar ya con este clásico. Es muy bonita la edición. Y ya van varias veces que me he sentido tentada a empezarlo. Pero por esta cuestión del inglés siempre lo dejo para después. Pero voy a hacer el intento de por lo menos leer una de las novelas. No sé si venga aquí un índice. Ni siquiera he checado si trae índice el libro. Pero para por lo menos empezar con esta. La primera novela llega hasta la página 123. Entonces no es muy extensa. Después la segunda novela va de la 123 a la 273. Entonces creo que es algo realista ponerse como meta. Al menos empezar a leer un libro de esta historia del mago de Oz. Yo no tenía ni idea que había más de un libro. Y al parecer como dice aquí son cinco novelas. No sé qué tan apegado esté a la película. Yo he visto muchísimas veces la película y me gusta. Aunque también me da un poquito de miedo al mismo tiempo. Pero no tengo ni idea de qué tipo de adaptación es. O si en la película se concentra en la historia que hay dentro de estas cinco novelas. La verdad no tengo ni idea. Pero bueno ese es otro de mis propósitos. De este 2020. El año pasado también me había propuesto empezar a leer más ciencia ficción. Y sobre todo distopías. Porque tenía varias pendientes en mi lista y en mi librero. Sobre todo clásicos. Y una de estas. Bueno entre los títulos que me había puesto. Era 1984. Un mundo feliz. Y rebelión en la granja. Y de esas solamente leí rebelión en la granja. Entonces este año quisiera leer pues 1984. Y no sé si un mundo feliz. Porque ese no me llama tanto la atención. Pero me gustaría leerlo. Para todas las referencias. Que pues existen en nuevas historias. De estos clásicos. Que sobre ellos se escribe mucho de la literatura moderna. De la ciencia ficción moderna. Entonces. Pues sí me gustaría tener como base estas historias ya leídas. Para después ponerme a leer por fin ya. El cuento de la criada. De Margaret Atwood. No saben cómo he postergado este libro. Ni siquiera he visto la serie. Ni he querido leer nada acerca de los comentarios de la gente. Solamente sé que. Tanto el libro como la serie. A la gente le gusta muchísimo. Pero yo y mis obsesiones. Me decían que tenía que leer primero. Esos clásicos de las distopías. Para ponerme con este libro. Para tener como ya les dije. Esa referencia. Esa base como de literatura básica. Pero no lo he logrado. Entonces espero que este año me pueda poner. Con esos tres libros que les dije. Y el cuento de la criada. Y bueno tal vez para el 2021. Si logro con este propósito. Ponerme con la segunda parte del cuento de la criada. Que fue publicada hace poco. La verdad ahorita no recuerdo el nombre del libro. Pero bueno. Quisiera al menos dar el primer paso. Para empezar a leer la primera parte. Y ahora yendo hacia el lado de los clásicos. Les quiero contar los libros. Que tengo pensados leer de este género. Para el 2020. Y con el que voy a empezar. Es con Ana Karenina. Que les voy a dejar por aquí la portada del libro. Que quiero comprar. Una de la edición que quiero comprar en específico. Es de Alba. Y tiene más de mil páginas. Y este es un libro que también siempre he querido leer. Pero igual por la complejidad. Porque la literatura rusa me impone demasiado. Y también por la extensión. Porque pues más de mil páginas. Se me hace algo muy denso. Hay ediciones como la de Alma. Que aunque es muy bonita. Sé que están un poco sintetizados los textos. O sea no están completos. Porque esa edición tiene aproximadamente 600 páginas. Y sé que en sí la historia está completa. Pero la traducción está simplificada. Para hacerla más ligera la lectura. Y yo quiero leer específicamente la traducción de Alba. Porque es una traducción premiada. Y bueno siento que es un libro que lo merece. Un clásico de esta pues grandeza. Así que bueno. Ese va a ser el primer libro que voy a leer. De pues mi lista de clásicos pendientes para el 2020. Aún no lo tengo en mi librero. Pero espero poder comprarlo pronto. Y dentro de estos clásicos también tengo este. Que se llama Middlemarch de George Eliot. No he podido conseguir una mejor edición. Porque la verdad es cara la edición. Que también me hubiera gustado comprar. Que también es de Alba. Pero tengo esta de Editores Mexicanos Unidos. Y es un libro que he querido leer desde hace tiempo. Pero igual por la extensión no lo he hecho. Y porque sé que también es un clásico. Un poquito más complejo. Un poquito más denso. Entonces lo he dejado. Pero este es otro de esos clásicos que quiero leer. Y entre la lista también hay algo muy parecido a Middlemarch. Que es Hijas y Esposas de Elizabeth Gaskell. Hay mucha gente que compara estas dos autoras. Y bueno ya he leído a Elizabeth Gaskell antes. Ya leí Cranford. Y también leí Norte y Sur. Los dos me gustaron muchísimo. Pero no sé por qué Hijas y Esposas lo he estado dejando para después. Como que me impone un poquito más. Y aunque no es tan extenso. Sé que la historia es también como un clásico muy grande dentro de estas autoras. Que yo apenas voy descubriendo. Entonces me gustaría que este libro también ya estuviera leyido en 2020. Y de él sé que a mucha gente le gusta. Sé que es el favorito de muchas admiradoras de Elizabeth Gaskell. Pero no sé. Como que a mí me da un poquito más de pereza. Un poquito más de flojera. Norte y Sur me gustó muchísimo. Pero bueno. No sé. Algo en mí hace que Hijas y Esposas como que no me apetezca tanto. Espero poderlo leer en otoño. O un poquito antes de otoño. Pero bueno. Otro de los clásicos que tengo en esta lista. Es por fin empezar a leer los libros de Sherlock Holmes. Tengo este de Alma. Yo sé que no es el primero. El primero se llama algo del Estudio Escarlata. Algo así. El primer tomo de Sherlock Holmes. Bueno. Cuando por fin tenemos la primera historia de Sherlock Holmes. Pero a mí me apetece empezar con este. Que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes. De Arthur Conan Doyle. Es una edición muy bonita de Alma Clásicos Ilustrados. Que tiene sus ilustraciones en blanco y negro. Y bueno. Me gustaría poner. Aunque sea leer este libro de Sherlock. Para saber si me gusta el género. A mí la verdad. Este tipo de historias. Como de misterio. Y detectives. No suelo leerlas. Y pues me gustaría. Aunque sea probar algo. Para ver si me gusta. Ya le tengo que dar la oportunidad. Porque si no se van a quedar ahí en mi librero. Acumulando polvo. Y ya quiero que salgan. También me gustaría. Ahorita que lo estoy pensando. También agregar. Algún libro de Agatha Christie. Esta actora. Sé que también es muy admirada por muchos. Y me gustaría. Aunque sea leer un libro de ella. Este 2020. Ya sea. Asesinato en el Oriente Express. O Diez Negritos. Me gustaría agregarlo a la lista. Porque. Pues. No sé. Me da curiosidad. Igual. Como por lo mismo que les menciono. De Sherlock Holmes. Leer algo de esta autora. Ahora hablando de clásicos. Un poquito más modernos. También tengo los libros. De Virginia Woolf. Que hace poco se unieron a mi librero. Tanto este box set. Que incluye. Los relatos completos. La señora Dalloway. Una habitación propia. Y también Flush. Que está en mi librero. Que también lo tengo ahí. En una edición ilustrada. Bueno. Quisiera que este año. Fuera el año de Virginia Woolf. Darme más oportunidad. De empezar con esta autora. Ahora que recuerdo. También tengo Las Olas. En una edición. De Editores Mexicanos Unidos. Y es que. Virginia siempre me impone. Me da miedo. Siento que me va a deprimir. No sé si me vaya a gustar. Pero. Entre más. Leo críticas. E historia de ella. Más la quiero leer. Ya leí una habitación propia. Y me gustó muchísimo. Pero me costó un poco de trabajo. Entonces. Eso es lo que me detiene. Al leer a esta autora. Pero bueno. Tengo que tener en cuenta. Que una habitación propia. Es más como un ensayo. Donde nos habla de. Bueno. De la importancia de la mujer. Dentro de la literatura. Y bueno. El desarrollo de la mujer en sí. Como en general. Como artista. O como en cualquier otra carrera. Que quiera sobresalir. Pero bueno. Ahora quisiera ponerme a leer alguna de sus novelas. Para conocerla ahora. Como contándome una historia. Y no contándome como sus pensamientos. Y bueno. Quiero que este 2020. Sea ese año. En el que le voy a dar la oportunidad a Virginia Woolf. Aparte de que igual ya tengo varios de sus libros ahí. Acumulados en mi librero. Así que esta es otra de las cosas que quiero leer este 2020. Y ya para salir de la línea más o menos como de clásicos. Tengo este libro. Que en sí no es un clásico. Porque está escrito contemporáneamente. Pero bueno. Tiene como una vibra también así como de clásico. Porque está basado en 1937. La historia sucede de 1937 al 38. Y estoy hablando de Los Años Ligeros. Las Crónicas de los Casalets. De Elizabeth Jane Howard. Estos libros. No tengo ni idea de cuántos van a ser. Creo que son como 5 o 6 libros. Pero yo conseguí ya el primero. Tengo muchas ganas de empezar con esta saga. Es una saga que creo que tiene. Es más o menos como estas historias. Estilo los Forsyth. Que nos va contando lo que pasa en una familia. A través de diferentes generaciones. Y mucha gente habla muy bien de estos libros. He leído muchas críticas. Y me emocionan muchísimo. Me he detenido. Porque los libros son bastante caros. Este me costó. Bueno. Aquí está marcado en la etiqueta. Como con 785. Pero yo lo compré con un descuento. Entonces me salió como en 500 pesos. Pero imagínense. Hacerse de 5 o 6 libros de este precio. Va a ser algo difícil. Y es por lo que me he detenido a empezar con la saga. Porque me da miedo. Que me vaya a enganchar. Y bueno. No poder continuar. Porque está muy caro. Son de la editorial Ciruela. Pero sí. Es un... Siento que no tengo que dejar que eso me detenga. Si ya tengo por lo menos este libro en mi librero. Pues ya darle la oportunidad. Y empezarlo a leer. Porque siento que me estoy quedando atrás. Y me está dando así como el fomo de perderme. Lo que todo mundo está leyendo. Pero bueno. Este es como otro de esos grandes retos que tengo para este 2020. Ahora yendo hacia el lado de la no ficción. Tengo este título que se llama The Rise and Fall of the Dinosaurs. Y es un libro que nos habla acerca como de la investigación. Los nuevos descubrimientos que se tienen acerca de los dinosaurios. Y me llama mucho la atención el tema. Me encantan los dinosaurios. Entonces me gusta mucho verlos. Ver las ilustraciones de como probablemente como fueron. Y ver estas diferencias que hay entre los dinosaurios. Bueno de cuando yo estaba chica. Y que todos los nuevos descubrimientos. Bueno pues estas ilustraciones. Estas formas en que los humanos vemos a los dinosaurios. Han cambiado por completo. Por bueno los nuevos descubrimientos. Y las cosas que los científicos han traído ahora al conocimiento de la humanidad. Y por eso me gustaría leer este libro. Porque siento que va a ser muy informativo en cuanto a este tema. Pero el pero que le pongo a él. Es que está en inglés. Y me gustó haberlo comprado en esta edición en inglés. Porque es muy bonito. Es más ni siquiera lo compré yo. Me lo regalaron la navidad pasada. Me lo regaló mi novio. Y es muy bonito. La edición está muy muy padre. Es en pastas duras. Y en comparación a la edición en español. Es hermoso. Porque la edición en español está muy fea. Pero si es algo complejo para mí. Leer un texto científico en inglés. Porque si de por si a veces. Las novelas y todo esto. Cuesta un poco de trabajo. Ponerte. Bueno. A medio traducir en tu cabeza. Con conversaciones más casuales. Pues ahora siento que un texto científico. Es muchísimo más difícil. Por todos los términos. Y cosas que yo no conozco. Entonces. Eso me da muchísimo miedo. Pero voy a hacer el intento de leerlo. Por lo menos leer el primer capítulo. Y aunque me tarde. Quiero que este libro igual no pase del 2020. No quiero que acumule polvo. Y es que me urge leerlo. Tengo muchísimas ganas. Pero al mismo tiempo me da mucho miedo. Pero bueno. Si este es dentro de mis libros de no ficción. Que tengo varios pendientes. Siento que con los otros que tengo ahí en mi librero. Si lo veo como realista. Que vayan saliendo poco a poco. Aunque yo no leo tanto este género. Pero en cambio este. Si lo veo como más difícil. Por esto que les estoy contando. Entonces. A ver cómo me va. Y ya por último. Tengo unos libros que siento que no van a ser nada difícil leerlos. Pero que siempre los postergo. No sé por qué. Tengo muchas ganas de leerlos. Pero como que no sé. Siempre me detengo. Porque a veces creo que no les doy la importancia que deberían. Porque no es un género que lea tanto. Y estoy hablando de libros románticos. Como juveniles. Sobre todo de Rainbow Rowell. Ya tengo tres libros de estos en mi librero de ella. El primero y el más viejo que tengo aquí es Fangirl. También tengo Eleanor y Park. Y hace poco me regalaron Carry On. También de la misma autora. Y a pesar de que son libros que siento que me voy a leer en una sentada. Y que puede ser que los disfrute mucho. Como que me dan al mismo tiempo. Como el estrés de que me vayan a desesperar. Que las historias vayan a ser muy bobas. Por el tema de que son juveniles. Y que a lo mejor yo ya no estoy en esa etapa. Como para disfrutar tanto historias dirigidas a este público. Pero al mismo tiempo he escuchado tantas cosas buenas de la autora. Y que veo que tiene tantas seguidoras. Que bueno, quiero juzgar por mí misma. Y saber qué es lo que yo opino después de haberlos leído. Pero siempre los dejo en segundo plano. Siempre algo más me gana. Bueno, algún libro que tenga ahí como que acabe de llegar. O que esté esperando por leer. Siempre, siempre me gana otro título. Y pues estos tres libros son los que quiero por lo menos empezar ya a leer. Quiero leer alguno de estos en febrero. Por lo menos Fangirl. Que es el que tiene más tiempo en mi librero. Y aparte está en inglés. Está muy bueno creo y también para practicar el inglés. Porque ya vi más o menos el inglés que maneja. Y no es muy complejo. Entonces, bueno, cumple todos los requisitos. Para el tipo de libros que ahorita estoy buscando leer. Pero sí, este es otro de mis reto. Y bueno, con eso termino este listado. A pesar de que puse aquí varios libros. Creo que no es tan difícil este reto que me estoy imponiendo. Me hubiera gustado también incluir todos los mangas que tengo pendientes. Pero la verdad no quería hacer este video más largo. Y espero sacar todos esos títulos en algún video. Como de 48 horas leyendo manga. Para acabar con todos esos. Es una línea completa de manga que tengo hasta arriba de mi librero pendiente. Pero bueno, estos que les cuento siento que es creíble. Es un reto creíble. Es algo que siento que sí se puede hacer. Espero que me vaya bien. Ya al final del año les estaré contando cómo me fue. Y si ustedes tienen algún reto también para este 2020. O si algunos de estos libros que les menciono también. Ustedes piensan leerlo este año. Por favor, déjenmelo en los comentarios. A lo mejor y podemos armar una lectura conjunta. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que ustedes estarán leyendo este año que va empezando. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor denle like. O recuerden también suscribirse. O darle a la campanita para que YouTube les avise cuando tengo un nuevo video. Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá. Y para que se enteren de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy. Y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!